Este es el documento que circula por las redes sociales, en el cual se ofrecen los supuestos subsidios de vivienda para los habitantes del municipio. Sin embargo, la administración asegura que el documento es falso. Por ser de una categoría que no le permite desarrollar esta clase de proyectos, sino viviendas de interés social, en ningún momento está desarrollando, otorgando subsidios, ni haciendo cobro alguno a personas supuestamente por diligenciamiento de formatos. En la actualidad, solo dos proyectos de vivienda e interés social se adelantan en Girón, pero en ningún caso se exige dinero para adquirir los formularios. Actualmente solamente se están desarrollando dos, una es el proyecto San Benito en Ciudad de Nuevo Girón, y la otra es el proyecto Villamil Plaza, que va a ser en la ciudad de Villamil. Entre tanto, la alcaldía también investiga las denuncias presentadas por las familias que entregan una suma de dinero para aspirar a la adjudicación de unos lotes en el sector de Baondo para el proyecto denominado Ciudad Jardín. Cualquier situación que se tenga, invitación, cobro que le estén haciendo, no se dejen engañar, denuncien ante la Policía Nacional, ante la Fiscalía General, repito ya la Policía y la Fiscalía aperturó investigaciones. La alcaldía invitó a las personas a que antes de acceder a cualquier proyecto de interés social o privado, se acerquen a la entidad para comprobar la existencia y la legalidad de las ofertas.